Es fácil quedarse aquí, la vida es una ventana, la vida es suave y perfecta, como un ovillo de lana. ¡Y afuera! En las estaciones de los trenes los dragones van y vienen. Andando por esas calles todos te quieren pisar. Y se abren muy pocas puertas cuando las necesitas. Y se abren muy pocas puertas cuando las necesitas. Pero yo no puedo creer que no exista gente buena. Carteros, veterinarios, artistas, niños y abuelas. Albañiles y modistas, fabricantes de manteca, gatitos sobre los techos y madres en las veredas. Es imposible pensar que no queda gente buena. Es imposible pensar que no queda gente buena. En las estaciones de los trenes los dragones van y vienen. Andando por esas calles todos te quieren pisar. Es imposible pensar que no queda gente buena. Es imposible pensar que no queda gente buena. No. 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 Gracias.